El pasado 30 de agosto en el parque principal, durante toda la tarde, se realizó nuevamente la jornada de donación y adopción de mascotas, esperando obtener ayudas para la población canina sin hogar. Bueno, se han hecho varias campañas de adopción, de donación de cuido. La idea es que la gente participa, que hay sectores ya empleados de instituciones que se unen, ellos mandan los bultos de cuido. Sí sabemos que la gente quiere los animalitos y les gusta ayudarlos y por eso es que estamos acá pretendiendo que nos unamos. El apoyo de los urraeños, locales comerciales y todos los que sean partícipes y brinden una colaboración suficiente para que esos seres que dependen de nosotros se sientan amados y puedan ser incluidos en una familia. Las adopciones de este año han sido muy bajas, las adopciones. La gente no se arrima mucho pues como al albergue, la invitación pues es para que se acerquen, que pueden ir en las horas de la mañana sin ningún problema, que la gente tenga pues ese conocimiento, que no es ningún tabú ni nada, acercarse allá tranquilamente, se pueden acercar, ver los perros sin ningún compromiso. Si se enamora de algún perrito pues ahí sí le hacemos el proceso, le damos pues el proceso pues completo. En los dos albergues municipales se cuenta por el momento con 90 perros, entre ellos 11 cachorros, dificultándose no solo la alimentación, sino también su cuidado y salud por la sobrepoblación. Podemos apadrinar a los perros, se pueden acercar allá al albergue y por ejemplo los perritos allá no tienen la comodidad y una buena alimentación, un mecatico, sacarlo a pasear. Los albergues quedan en la variante y en Buenos Aires pueden llevar sus donaciones o hacerlo a la dirección local de salud.